Hola, bienvenidos, soy Mar de Castro, Comercial de Thermomix. Ya estoy aquí con otra nueva receta. Hoy vamos a hacer una receta de arroz. La verdad que a mí el arroz es un ingrediente que me encanta porque es súper versátil. Nos da posibilidades para hacerlo ensalado, en forma dulce. De hecho ya hemos preparado ensaladas, hemos hecho arroz cremoso, hemos hecho paella, hemos hecho sopa de arroz, arroz con pollo y nuestro famoso arroz con leche. Pues hoy lo vamos a hacer en forma de dulce y vamos a hacer unos polos de arroz con leche, que seguro que eso os va a sorprender. Lo primero de todo, vamos a ver los ingredientes que nos pide la receta. Si son polos de arroz con leche no puede faltar el arroz, la leche, un poquito de nata, azúcar vainillado, una ramita de canela, unos clavitos. Aquí los tengo tres. Y un poquitín de leche condensada, perdón. Como veréis son prácticamente los mismos ingredientes que utilizamos para el arroz con leche. Pues bueno, vamos a empezar. Lo primero de todo me pide el arroz de grano redondo. Aquí ya lo tengo pesado, lo echamos. Ahí está. Y nos dice que coloquemos el cubilete en la tapa. Lo que quiere es convertirlo en polvo, hacer harina de arroz. Pues le vamos a poner 30 segunditos, velocidad 10. Nos está avisando. Bueno, mirad como nos ha dejado fenomenal el arroz totalmente convertido en polvo. A mí esto me parece una maravilla. Hoy hemos pulverizado arroz y hemos hecho harina de arroz, pero podéis hacer harina de garbanzos, de lentejas, de lo que queráis, azúcar glas. Mirad, esto os puede venir muy bien para hacer panes, para la gente que tiene intolerancia al gluten. Podéis hacer vosotros vuestras propias harinas. Venga, pues me dice que lo ponga todo hacia abajo. Ya lo hemos echado para que quede sueltito. Y ahora nos pide 400 gramos de leche entera. Yo sabéis que nunca utilizo leche entera. Yo siempre pongo sed. Ya la tenemos. Ahora nos pide un palo de canela. Como veréis es lo mismo que pide el arroz con leche. Tres clavos que los tengo aquí. Los vamos a echar. Ahora me dice que coloque el cubilete en la tapa. Le damos a siguiente y lo vamos a calentar 10 minutos, 100 grados, velocidad fruna. ¿Qué es lo que quiere? Quiere que la leche se aromatice bien con el sabor de la canela, de los clavos. Ya ha terminado. Y nos dice que tenemos que quitar la canela y los clavos. Bueno, pues entonces lo que vamos a hacer es que lo vamos a echar en este plato. Porque si no, nos va a ser muy difícil poderlo quitar. Está súper caliente. Bueno, ya hemos quitado la canela. Si os queda algún trocito tampoco pasa nada porque después veis totalmente triturado. O sea que no hay problema. Mirad, ahora nos pide nata. Nata con un 35% de materia grasa. Mirad, un consejo. Siempre cuando vayáis a abrir un brick de nata tenéis que hacer así y bajar toda la grasa hacia abajo. Porque si no se os queda, lo movéis bien y no va a salir. Y mirad yo como lo he abierto. De lado a lado. Porque como lo abráis por una esquina se os queda abajo y no sale. Pues venga. Echamos y ahora me ayudo con una espátula para que no se me quede nada de grasa en el brick. Sí que es importante que sea 35%. ¿Vale? Cuando os pides una receta, hacerla caso. Ya lo tenemos. Ahora nos pide leche condensada. Pues igual. Vamos a echar nuestra leche condensada. Lo rebañamos bien. Estamos echando los ingredientes del arroz con leche. Y un arroz con leche soso está malísimo. No os asustéis por la leche condensada, que no es tanta. Le va a dar el dulzor suficiente para que estén riquísimos. Y además fresquito. Un postre súper fresquito. Pues ya lo hemos rebañado todo bien. Ahora nos va a pedir una cucharadita de azúcar vainillada. La echamos. Y ahora, ¿qué es lo que va a hacer? Lo vamos a mezclar todo. Nos pide 15 segundos a velocidad 7. Pues bueno, vamos a mezclarlo. Ya lo hemos terminado de triturar. Y ahora, ¿qué nos pide? Que durante 10 minutos lo vamos a cocinar un poquito. 10 minutos, 100 grados, a velocidad 3. Para que así se terminen de fusionar bien todos los sabores. Como hacemos con el arroz con leche. Con la canela, el azúcar vainillado, la leche condensada y la leche. Pues bueno. Ahora volvemos. Mirad, yo ya tengo preparados los moldes donde voy a poner los helados. Mirad qué molado es lo que he comprado. Pues ya simplemente nos falta meternos y después a la nevera. Ya he terminado. Y ahora lo que me está pidiendo es que lo ponga en mis moldes. Lo tenemos que dejar enfriar 30 minutos. Y una vez que ya está frío, lo llevamos al congelador. Pues venga. Ya lo tenemos. Mirad cómo ha quedado espesito. Vamos a ver si soy capaz de hacerlo sin que se me salga. Porque no os creáis que es tan fácil. Así. Vamos bajando. Ya hemos rellenado los primeros. Y ahora vamos a ir poniéndole la tapa. No sé si ahí le voy a tener que poner un poquito más en este. Voy a coger una pasada pequeñita. Para que llegue bien hasta arriba. Pues ahora voy a hacer lo mismo con estos. Y ahora en un rato nos vemos. Ya he sacado las 6 horas y ya he sacado mis moldes del congelador. Os voy a contar una cosa. No me han gustado nada estos moldes. ¿Por qué? Son mejores los de silicona. Me he dado cuenta ahora para desmoldarlos. ¿Qué he tenido que hacer? He tenido que meter esto en un cacharro con agua caliente porque si no, no lo podía sacar. Y qué problema tenemos. Que nos tenemos que consumir los 4 de una vez. Porque claro, para poderlo sacar he ablandado un poquitín este. Entonces, ahora una vez que ya lo tenemos. A ver. Mmm, qué rico. Lo podríamos adornar con un poquitín, si queréis, de canela. Ya un poco a gusto. Bueno, ya tenemos nuestro helado. Como siempre os digo, espero que os haya gustado la receta. Hay otro idea que se me está ocurriendo. Le podríamos hacer incluso un chocolate. Pero bueno, eso ya sería una bomba. Bueno, como siempre os digo, espero que os haya gustado la receta. Un besito y hasta la próxima.